El proyecto surge de la necesidad de una falta de información sobre los seres vivos que conviven aquí en el entorno del río Isuela. Hablamos con un forestal que fue el inicio de nuestro proyecto, el cual les comentó a los niños y a las niñas que buscaran información sobre los animales y las plantas que hay en el río Isuela. Se trata de un proyecto interdisciplinar, ya que los alumnos aprenden los contenidos desde las diferentes áreas. No solo hemos trabajado ciencias naturales, sino que también han trabajado sociales, lenguaje, escritura, expresión oral. Al utilizar estas metodologías activas, los niños son los protagonistas de su propio aprendizaje. Los alumnos aprenden al tiempo que prestan un servicio a la comunidad. En este caso, el servicio era hacer la clasificación de los seres vivos y poder colocarla aquí en este entorno para que todos los habitantes de la ciudad y todos los paseantes pudieran disfrutar de ella. Trajimos aquí a la Fuente de Marcelo unas fichas que las colgamos en la caseta que veis ahí al fondo. Y con la ayuda del técnico de medio ambiente y la colaboración del grupo ornitológico orcense, colgamos unas casetas de pájaros en diferentes árboles. Y también colocamos en diferentes árboles el nombre, el fruto, el tamaño, diferentes características que tienen los árboles de aquí del entorno, para que la gente que venga a la Fuente de Marcelo pueda apreciarlos y saber sus nombres. ¡Gracias!